¡Atención! 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 Señoras y señores ¡Lucha! ¡A una caída sin límite de tiempo! ¡Atención! ¡Colecado rumbo! ¡Aparece! ¡Cobre la noche! ¡Cobre! 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 ¡Mudia! Al frente de esta escuela llega el chijote jalapeño pesado... perdido ¡Cobre! 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 que en este es todo, la gárdana humora, Hilda Triple X. Todos los referidos para esta lucha aparecen en su caridad y en bonitos. Señores, nos vamos a la lucha. ¡No, no, no! ¡Cor名, no, no, no! ¡No, no! ¡Novia! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Escaldamos, cabrón! ¡Que arriba los pocos! ¡Mijos! Solo con Paul, pero conmigo, cuando quieras, donde quieras y cuando quieras, aquí estaremos de regreso. Y gracias a todos ustedes. ¡Andale! A ver, buenas noches, Arena Clásico. Muy contento de estar aquí con ustedes y muy agradecido con el promotor para que me hayan invitado. A ver, gronda, estás alegando que fue Paul. La gente no hubo Paul, porque si lo hubiera visto, nos dice. Te contaron las tres paradas al centro de Madrid. Pero bueno, vamos a pensar que fue Paul y no estás conforme. Dices que quieres regresar a Jalapa, pues aquí te espero. Mano a mano, enredemos como quieras. Porque aquí en Jalapa hay calidad. Y si el promotor, el público lo pide, regresamos a nuestra gronda como quieras. Jalapa, 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 Jalapa ¡Gracias!